¿Dónde está? Ah, ya estoy grabando ya. Vamos a empezar. Voy a encender la luz de acá para que haya más luz. Sea más luminoso. Vamos a pasar sistema circular hoy día. ¿Ya? Aquí vienen atrasados la Jessica y el Álvaro. Ya. Vamos a empezar nosotros con el movimiento circular. Lo tengo en la lápiz acá. Hoy día vamos a pasar rotación. Y voy a grabar en donde dice view. Ahora voy a cambiar. Resulta que los chicos no veían el pizarrón. Me dicen que no veían. Que vio. Sí. Que vio ahora. Voy a probar la grabación con que vio. rotación. Rotación. Entonces, tenemos rotación uniforme. Acuérdense que el muro decía que velocidad igual a distancia partido por tiempo. Esa era la única fórmula que teníamos en el muro. En este caso, va a ser el ángulo recorrido y es igual. El ángulo es igual a la distancia que sería el perímetro en este caso partido por el radio. Este sería el perímetro. Partido por el radio. El ángulo recorrido. Y podemos hacer nosotros siempre que el ángulo es a 180 grados, por ejemplo, como pi es a un radial. Si es a un radial, si es a un radial, perdón, al revés. El ángulo en radiales, está el ángulo como pi es a 180 grados. Podríamos hacer esa conversión. En la rotación uniforme, tendríamos, en vez de la distancia, tendríamos el ángulo recorrido y el tiempo. Y aquí tendríamos la recta. En el muro, tendríamos aquí distancia y tiempo y aquí la recta. ¿Ya? Y aquí tendríamos que la velocidad ahora es el omega. La velocidad ahora para nosotros es la velocidad angular. Entonces, no hablábamos de velocidad no más, sino que de velocidad angular. Y el omega versus el tiempo sería constante. El omega aquí sería constante. En el muro, la velocidad era constante. Aquí la velocidad angular es la constante. Y el área, para nosotros ahora sería, era la distancia recorrida. Vt era la distancia recorrida. Para nosotros sería el ángulo alcanzado. Hasta ahora. ¿Ya? Entonces tenemos que omega va a ser el ángulo partido por el tiempo. Similar a la fórmula que teníamos de mua antes. ¿Ya? El ángulo se entiende la relación entre, el omega se entiende por la relación entre el ángulo y el tiempo. El ángulo para una vuelta y el tiempo necesario para ella. Entonces, velocidad es el omega r. Esta sería la relación entre la velocidad y el radio y el omega. Entonces, copian eso. Aquí vienen llegando tarde. Disculpe, pero hay un problema con la pizarra. No se ve parte de ella. Ya. Espérate. Ahí. 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 Muchas gracias. Ahí sí. Ahí se ve. ¿Profe? Sí. El omega, ¿qué significa? El omega es la velocidad angular. Porque para nosotros en un movimiento común y corriente horizontal, la velocidad era V. Para un MUR. En cambio, acá tenemos también, acuérdense que en un MUR era el recorrer las mismas distancias en los mismos tiempos. Yo les daba el ejemplo de la hormiga, que recorría la misma distancia en el mismo tiempo. Ahora, en la velocidad angular, recorre el mismo ángulo en los mismos tiempos. Por ejemplo, aquí tenemos el movimiento de un reloj. Recorre el mismo arco en el mismo tiempo. Entonces, en vez de tener VT, nosotros vamos a tener el ángulo, con respecto al tiempo, recta. Y en el MUR, la velocidad era constante. Aquí, el omega es constante. Es velocidad angular. El omega es velocidad angular. Son las mismas fórmulas, pero las mismas ecuaciones. Pero lo que cambia son las letras. En vez de V, distancia partido por tiempo. V igual a distancia partido por tiempo. En este caso, V es la velocidad angular. La distancia, el arco. El arco recorrido. Y el tiempo queda igual. ¿Y cómo se relacionan estas dos relaciones? Con V igual a omega R. Ahí es cómo se relacionan. Aquí tenemos dos conceptos que no teníamos en el otro movimiento. Uno es T grande, que significa periodo. Es un tiempo especial, por eso es que es T grande. El tiempo para una oscilación. Y se mide en segundo periodo. Tiempo para una oscilación. Por ejemplo, el péndulo. Aquí tenemos el péndulo. Aquí tenemos la muralla, el hilo, el péndulo. Va para allá. Lo lanzan de ahí, con velocidad cero. Viene hacia acá. Aquí tiene la velocidad cero. Se devuelve. Pero ya va perdiendo energía. Se devuelve. Y va perdiendo energía. Y llega de nuevo a su punto de origen. El tiempo en ir y volver. V es el tiempo de una oscilación. Que vaya y vuelva. Ese es el tiempo de una oscilación. Y ese es el periodo. ¿Ya? Y la otra que tenemos es la frecuencia. Que es uno partido por segundo. Esa sería la unidad. Y esto le llaman hertz. Hz. Este es el número de pulsos. En un determinado. Tiempo. Entonces la frecuencia, por ejemplo. La frecuencia es la red. De red. Son 50 pulsos. Sí. Por segundo. En Estados Unidos son 60 pulsos por segundo. Aquí son 50 pulsos por segundo. En los focos estos. Que son intermitentes. Intermitentes. ¿Cómo se llaman estos focos grandes? Que ponemos las cocinas en todos lados. Esos tubos. Tubos fluorescentes. Son 50 pulsos por segundo. Y son tan... En un segundo son 50 pulsos. Y uno ve la luz constante. No ve los pulsos. ¿Ya? Y son 50 pulsos por segundo. La frecuencia de la red. Son números de pulsos en determinado tiempo. Entonces, el periodo se define como 2 pi partido por onda. Y el periodo también es el inverso de la frecuencia. Cuando hayan copiado de la frecuencia. Para borrar. Después vamos a hacer un ejercicio. Ahora vamos a ver el movimiento acelerado de la rotación. Que se llama Mukha. Movimiento uniformemente circular acelerado. Movimiento circular acelerado. Entonces, nosotros teníamos tres gráficos. ¿Se acuerdan en el Mukha? Que en el Mukha nosotros teníamos distancia, tiempo, que era una parábola. Velocidad, tiempo, que era una recta. Y aceleración, tiempo, que era una constante. Y la aceleración era constante. Y esa era la característica del Mukha. Aquí vamos a tener nosotros el Mukha. Movimiento uniformemente circular acelerado. Entonces, vamos a tener el de velocidad, tiempo, para nosotros va a ser el Mukha T. Y va a ser así. El de la aceleración, tiempo, para nosotros va a ser alfa. Alfa T. La aceleración es alfa. Y la distancia va a ser el arco. El arco recorrido con el tiempo. Y va a ser parábola. Ahí está la analogía de un movimiento con otro. Nosotros teníamos que D era igual a Bt medio, si se acuerdan ustedes. En vez de D, vamos a tener el arco, omega, T medio. ¿Ven? Analogía. El B es igual a A por T. ¿Se acuerdan de esta? Entonces, D omega va a ser alfa T. Voy haciendo la analogía. Velocidad final. N es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2AD. ¿Se acuerdan de esta? En raíz. Aquí vamos a tener nosotros omega final. Es igual a la omega inicial al cuadrado. Más 2. Y en vez de A, alfa. Y en vez de D, fi. Y ahí tenemos la relación. También teníamos que la velocidad media era B1 más B2 partido por 2. ¿Ya? Aquí la omega medio va a ser. que es igual a omega cero, omega 1, omega cero, inicial, más omega final partido por 2. Profe, una pregunta. Donde dice omega por el tiempo partido en 2, al otro lado del paréntesis, ¿qué es? ¿Aquí? Arriba, arriba. Omega final. No, arriba. Un poquito más arriba. Otra más. Esa. Que la entienda sea un 7 o un 8. Voy haciendo. En mua era distancia igual a dt medio. Teníamos esa formulita. ¿Se acuerdan? Desde la distancia, tenemos el arco ahora. El arco recorrido. En vez de la velocidad, tenemos la velocidad angular. Entonces, ¿ese simbolito representa el arco recorrido? El arco recorrido. El arco recorrido. Y ahora va a ser así la cuestión. Entonces va a tener una cantidad de arco recorrido. Cuando hayan copiado, me avisan. Entonces, nuestra fórmula final era d igual a d cero más b sub cero t más o medio de a t cuadrado. Que era la general, la fórmula general de mua. Que la teníamos. En cambio, aquí nosotros vamos a tener en vez de d, vamos a tener el arco. El arco, el arco inicial. En vez de b, vamos a tener el omega cero. El tiempo que es igual. Más un medio. Y en vez de a, vamos a tener alfa. Que a va a ser la aceleración angular. El alfa es la aceleración angular. En vez de velocidad, tenemos la velocidad angular. En vez de la distancia recorrida, tenemos el arco recorrido. Y en vez de velocidad final, es igual a velocidad inicial, más a por t, alfa t. Esa la teníamos en mua. Velocidad final igual a velocidad inicial, más a por t. Ahora cambia. Y hay dos relaciones más. Que la velocidad es igual a 2 pi f por r. Aquí nos relaciona la velocidad con la frecuencia. Y también la velocidad es igual a 2 pi. No. Pi f de r. Pi f por la distancia. Pi f por la frecuencia, por la distancia. Pi f de r. Que a veces lo vamos a ocupar en algunos problemas. Cuando hayan copiado, me avisen. ¿Profe, una consulta? Sí. En el b es igual a 2 pi por f por r. El último signo, r. Por el radio. Por el radio. Este es el radio. Aquí nos está relacionando la frecuencia, la velocidad lineal y el radio. Y aquí nos relaciona la velocidad con la distancia recorrida y la frecuencia. Entonces vamos a hacer un ejercicio que tengo por aquí. Para que apliquemos la formulita. Aquí. Vamos a hacer esto. Me avisan cuando hayan copiado para borrar. Profe, ¿cuál es la fórmula que está abajo a la derecha? ¿No entendís? Esa es 2 pi, frecuencia por r, ¿no? Sí, por el radio. Porque ahora vamos a ir así nosotros. En este sentido. Entonces el radio lo vamos a tener aquí. Ahí está un punto. Ahí va dando la vuelta. Entonces, ¿cómo se relaciona esta velocidad? ¿Qué es tangencial esta velocidad? Es tangencial al punto. Entonces, ¿cómo relaciona esta velocidad yo que es tangencial con el radio y la frecuencia? Esa. ¿Y cómo relaciona la velocidad con la distancia recorrida? Porque la distancia recorrida va a ser este arco. Esa va a ser la distancia recorrida al final y este es el arco. Ese es el ángulo y el arco y esta es la distancia recorrida al final. Es como el que el pedacito de circunferencia yo lo estirara. Le queda una distancia. Por eso le he preguntado si habían hecho la guía porque ahí hay uno de distancia recorrida. En la guía. El perímetro. Dan el perímetro de unos autos que recorren una pista circular y dan el perímetro de la distancia recorrida en ese perímetro. ¿Me avisan cuando borra? Un móvil con movimiento circular uniforme. Un uniforme. Un uniforme. Describe un ángulo de. ¿Cuántos radiales? 2,25 radiales. En 0,2 segundos. Cerrado de la circunferencia descrita. 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 Es de 40 centímetros. Calcular. Dos puntos. A. Su velocidad angular. Angular. Ómega. B. Su velocidad lineal. Lineal. Es B la velocidad lineal. C. C. Su periodo. Y D. Su frecuencia. ¿Ya? Entonces primero tenemos que calcular el nómega. ¿Ya? El ángulo que dan es de 2,25 radiales. Nos dan el ángulo. El tiempo que nos dan es de 0,2 segundos. Y ómega es delta ángulo partido por delta tiempo. O sea que el ángulo va a ser 2,25 radiales partido por 0,2 segundos. Y eso da 11,25 radiales partido por segundo. Ahí tenemos la velocidad angular que alcanzó. ¿Ya? Esa sería la letra A. Esto sería la letra A. Y la letra B. Su velocidad lineal. D. N igual a ómega R. Entonces B va a ser los 11. Perdón. 11 radiales partido por segundo por el radio. Y el radio son de 40 centímetros. Si lo colocamos en metro. Va a ser 0,4 metros. Entonces la velocidad me va a quedar en metros partido por segundo. Porque va bien en un lado. Y 0,4 por 40. 0,4 por 11 da 4,4. 4,4 metros partido por segundo. Ahí tenemos ya la letra B. La letra C es periodo. T igual a 2 pi partido por ómega. Nos va a quedar 2 pi. Y el ómega lo habíamos sacado 11. 11 radiales partido por segundo. Y estos pi radiales. Se me van los radiales y me queda 2 dividido 11. Y 2 dividido 11. Entonces 2 pi dividido 11 me dio 0,57. 0,57 segundos. Ahí está la letra C. Y la letra D que es la frecuencia. Que es 1 partido por el periodo. Eso va a ser 1 partido por 0,57 segundos. Y esto es hertz. 1 partido por segundo es hertz. Al tiro le coloco el hertz. Y 1 partido por 0,57 me dio 1,75 hertz. El periodo. La frecuencia. C. La velocidad angular. De la velocidad en un punto de la periferia. De la periferia. Que tiene un diámetro. Que tiene un diámetro. De la circunferencia. De la circunferencia. Que tiene un diámetro. De 3 metros. Y trabaja. Ahora no me dieron el radio. Me dieron el diámetro. Lo que me están dando aquí. 120 revoluciones por minuto. 120 vueltas por minuto. Es lo mismo que 120 pulsos por un determinado tiempo. ¿Qué me están dando aquí? El periodo. La frecuencia. Entonces tendría que pasarlo a hertz. Porque este 120 revoluciones por minuto es la frecuencia. Me están dando la frecuencia. 120. Es lo mismo que vueltas. Revoluciones. Por minuto. Y esto sería 120 dividido en 60. Porque el minuto tiene 60 segundos. Entonces me queda 12 dividido 6. 2. 6 por 2, 12. 2 vueltas. Partido por segundo. Entonces la frecuencia. Tengo la frecuencia. Me piden la frecuencia. ¿Ven la frecuencia? Porque aquí tengo la letra B ya hecha. ¿Ven? La frecuencia. Letra A. El periodo. Y T. 2 pi partido por omega. Pero omega no lo tengo. Pero 2 pi. Y omega era igual a 2 pi f. ¿Se acuerdan de la formulita? 2 pi f. Entonces me queda 1 partido por f. El periodo. Y de hecho el periodo inverso la frecuencia también. Entonces me queda aquí. 1 dividido 2. Aquí me queda vueltas. Que no es nada partido por segundo. Y esto pasa para arriba y me va a quedar 0,5 segundos. Porque esto pasa para arriba. Entonces el tiempo va a ser. El periodo va a ser 0,5 segundos. Letra A hecha. Letra B hecha. C. La velocidad angular es omega. Omega igual a 2 pi f. 2 pi. Y la frecuencia para mí era 2. 2 vueltas. 2 vueltas. Partido por segundo. Y eso me queda 4 pi. 4 pi. Radianes. Partido por segundo. Ahí tengo ya el omega. Y la letra D es la última. La velocidad en un punto de su periferia. Es el D igual a omega R. El omega no tenemos. 4 pi. Y el radio es 1,5. Porque el diámetro es 3 metros. Entonces la mitad 1,5. Y eso me da. ¿Cuánto me da? 4. Ahí tengo que ponerlo en. El omega va a estar en radianes partido por segundo. Y esto va a estar en metro. Entonces me va a quedar en metro partido por segundo. Y 4 pi por 1,5. Me dio 18,84. Pero no estoy segura. 4. Por. Pi. 4 pi. Por. 1,5. Igual. 18,84. Me dio. 18,84 metros partido por segundo. Está bien. vehicle. Está bien. La hora es ya sella. 8,9 punto, para enfoque. Y estoy ahogado. Estoy a sloter. 11,50 metros. 12,5 metros en 2,5 metros.